La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Si se ve bien lo que es la pantalla y como en todos los webinars siempre me gusta saludar a todos los asistentes. Entonces, pues primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Anuar, Carlos, Claudia, Dalia, Fabián, Esteban, Fernando, Jesús, Jorge, Luis, Pedro, Samuel. Samuel, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me comentan que todo está perfecto, que se escucha muy bien y que se ve muy bien la presentación. Y bueno, pues el día de hoy, el día de hoy vamos a tener una presentación sobre la nueva generación de videoporteros de la marca High Vision. ¿Qué es un videoportero? Lo vamos a platicar el día de hoy aquí en este seminario web. Les comento que este seminario se graba para estar disponible en la plataforma de YouTube por si usted quiere posteriormente volverlo a ver, compartirlo con alguien de su equipo, pues que va a estar disponible. También le comento que próximamente vamos a estar liberando ofertas sobre estos equipos que vamos a estar viendo para que lo tengan ahí por el radar en la página, en la página de Cisco para que puedan aprovechar estas ofertas y ustedes puedan, pues ahora sí que adquirir un videoportero a un precio bastante, bastante bueno. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Como les comentaba, me presento nuevamente, soy el ingeniero Nicolás Jiménez, soy Product Marketing Manager de lo que es la parte de videoporteros aquí en Cisco y en High Vision. Muy bien. Entonces, primero que nada, quiero mostrarles este video de lo que es un videoportero de la marca High Vision para que conozcan aquellas personas que no han utilizado un videoportero, que conozcan un poco el entorno que hace un videoportero, digo, que hace un videoportero del año 2024, ¿verdad? Porque yo sé que los videoporteros, pues tienen muchísimo tiempo que salieron a la luz y pues bueno, que vean qué es lo que está presentando hoy la marca con estos, con estos videoporteros. Entonces, vamos a ponerle, vamos a ponerle play. Un videoportero nos sirve a nosotros para que cuando alguien llegue a nuestro, ahora sí que a nuestra casa o a nuestro departamento, nosotros podamos recibir esa llamada en nuestro celular, ¿ok? Hoy en día todos los videoporteros IP que manejamos de la marca High Vision nos permiten recibir la llamada en nuestro celular y desde ahí nosotros podemos contestar, podemos establecer una llamada, un audio bidireccional desde mi celular con la persona que está enfrente de este dispositivo. Ahorita vamos a ir viendo las diferencias de los dispositivos, pero principalmente es eso, que cuando ustedes, no se encuentren en la casa y alguien llegue y toque, ahora sí que este botón de acción, ¿verdad? Para llamar, les llegue a usted la notificación y existen dos formas. Primero que nada, existe que nos llegue a nuestro teléfono, así que llegue a nuestro teléfono celular o bien que llegue directamente a lo que es un monitor que tenemos en el interior del domicilio, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces ustedes ya vieron qué es un videoportero, un escenario de aplicación, un escenario de aplicación sobre lo que es este, el videoportero. Vamos aquí a empezar. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver primero que nada qué es un videoportero, vamos a ver qué problemática soluciona un videoportero, los beneficios de un sistema de videoportero, escenarios de aplicación, el catálogo de soluciones, tanto de frentes de calle como de monitores, la integración con un sistema de videovigilancia, porque muchos no saben que eso se puede hacer, y vamos a tener una demostración de aproximadamente unos 10 minutos de lo que es un frente de calle dado de alta con un monitor, y lo vamos a ir haciendo paso a paso desde la configuración del equipo hasta lo que sería la alta a la plataforma de P2P High Connect, ¿ok? Muy bien. Entonces, primero que nada, si ustedes me pudieran apoyar ahí en el chat comentándome, ¿verdad? ¿Qué problemática resuelve un videoportero a aquellas personas que ya han trabajado un videoportero? ¿Qué problemática vino a solucionar? Yo aquí les estoy poniendo unas cuantas, pero existen muchísimas problemáticas que nos soluciona tener un videoportero en nuestro domicilio, ¿ok? Si me pueden apoyar ahí escribiendo en el chat, y por mientras les voy a ir platicando, ¿verdad? Primero que nada, un videoportero nos apoya o nos permite tener una comunicación bidireccional desde el interior del domicilio con la persona que se encuentra en exterior. Esto nos ayuda porque nosotros podemos, así como tal, establecer una comunicación de una forma segura. ¿Qué es esto? Yo no tengo que salir, yo no tengo que asomarme, ¿verdad? Como le hacíamos antes que nos asomamos por la ventana y ¿qué se le ofrece? Oiga, no, ahorita no, gracias. Prácticamente con esto nosotros podemos estar de una manera anónima en la parte interna del domicilio. Entonces, cuando alguien presiona, nosotros, como bien comenta Fabián Cruz, identificar a la persona. Ellos tocan el, ahora sí que el botón de llamada en el videoportero, y ya sea que nosotros lo hagamos desde el celular o desde el monitor, nosotros vamos a poder ver el rostro de la persona, vamos a poder establecer una comunicación con ellos y poderle preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de su, ahora sí que de su visita? Y pues bueno, y ahora sí que se abre el panorama, ¿verdad? Ah, puede ser algún vendedor. Algo muy común es que sea alguna paquetería. Eso es algo que se ha estado implementando muchísimo, muchísimo. ¿Cuántos de nosotros no compramos hoy en día más cosas por tiendas en línea que ir a la tienda física? Ustedes no me van a dejar mentir. Muchas veces antes de realizar una compra, a veces lo buscas primero en internet. Ah, ¿sabes qué? Pues sí, está muy bien, me llega en tres, cuatro días y lo compras. Pero ¿qué pasa? Que tú no estás en el domicilio. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer en ese tipo de situaciones? Pues bueno, cuando llega el paquete a tu domicilio, ¿verdad? Va a llegar el repartidor, va a presionar ese botón y tú ya la has a poder decir, ¿sabes qué? Lamentablemente ahorita no me encuentro, ya sea que puedas establecer una visita en otro horario y lo que hacen muchas personas que tienen, por ejemplo, un portón, dado que los frentes de calle integran lo que es una salida relevador, lo conectan con lo que es la puerta que tienen ahí y le dan acceso a la cochera, a este repartidor, para que él lo pueda dejar, ahora sí que en el domicilio y se retire, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo voy a saber que si no se robó algo? Muy sencillo. Los sistemas de videoporteros permiten integrarse a los sistemas de videovigilancia de la marca HiVision. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues yo le puedo abrir la puerta de manera remota con mi celular, el repartidor entra, deja el producto y yo lo estoy visualizando con la cámara que yo tengo ahí. Entonces, yo ya puedo ver si la persona efectivamente llegó y dejó el paquete. Al salir, pues tú ya puedes estar viendo que la persona se retiró, cerró la puerta y listo. Entonces, un videoportero, primero que nada, nos resuelve esa problemática. La problemática de una comunicación desde el interior con una persona en el exterior, ¿sí? Vienen algunas nuevas funciones que van a estar disponibles en algunos productos nuevos. Ahorita los vamos a ir platicando, pero les comento una muy importante. Y es que vamos a tener un videoportero que va a tener la función del cambio de la voz. ¿Esto por qué sería importante? ¿Quién me pudiera indicar por qué sería bueno que un videoportero tuviera la forma de cambiar la voz? Es decir, cuando alguien esté hablando desde su celular o desde el monitor, lo que la persona que está tocando, ahora sí que el domicilio, la persona que está afuera del domicilio, no debería identificar la voz de la persona que está en el interior. ¿Por qué creen? ¿Quién me pudiera decir? A ver, ¿qué dice el Inge Jesús, Anuar, Luis, Fabián? ¿Por qué sería importante? ¿Qué beneficio yo podría tener si mi frente de calle, por la bocina, va a cambiar la voz de la persona que está hablando desde el interior o desde el celular? Perfecto, aquí me están contestando. Muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, también lo que dice Pedro Anuar, se los comento. Me comenta Pedro Ortiz, para conservar el anonimato. Correcto. Comenta Carlos Quiroz, proteger la identidad de quien atiende. Correcto. Fabián Cruz, para mantener el incógnito. Anuar, seguridad de la persona que está dentro. Luis Ameneiro, mantener la confidencialidad. Es correcto. Muchas veces, muchas veces, alguien va y toca el domicilio y le contesta, a lo mejor un adulto mayor. Y pues nosotros podemos identificar cómo pudiera hablar un adulto mayor. Oiga, es que yo vengo a entregar un paquete. Ay, es que ahorita no hay nadie. Y se empieza, ahora sí que empiezan a detectar estas personas, que ese es un domicilio que se encuentra nada más un adulto de la tercera edad, o está una mujer sola, o están solamente unos niños, ¿verdad? Entonces, eso es peligroso porque así ya pueden estar identificando quién es la persona que está en el interior del domicilio. Entonces, los nuevos videoporteros van a traer la función que van a poder cambiar la voz. Entonces, efectivamente, voy a poder mantener el anonimato de quién es el que me está contestando. Si es un niño, si es una niña, si es una mujer, si es un hombre, si es un adulto mayor. ¿Quién es la persona que me está hablando? Para yo poder tener, ahora sí que, mayor seguridad y poder proteger la identidad de la persona que está en el interior. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué escenarios de aplicación tiene este? Bueno, pues, paqueterías, clientes, vecinos, inclusive los servicios, ¿verdad? Oigan, no, pues es que vengo a revisar lo que es la lectura del agua, la lectura de la luz, del gas, etcétera. Pues, tener la forma de cómo poder, ahora sí que, resolver esas problemáticas que a veces ocurren cuando nosotros no estamos en el domicilio. ¿Qué otra problemática resuelve un sistema de videoporteros? Apertura remota de la puerta del domicilio. ¿Cuántas veces, cuántas veces, no me dejarán mentir, cuántas veces ustedes no han tenido que regresar al domicilio porque ustedes son los únicos que traen la llave? Ah, ¿sabes qué? Se me olvidó que iba a ir a esta persona y necesito ir a abrirle. Ahí vengo. Entonces, pues, hay que viajar hasta el domicilio de vuelta o de ida solamente para abrirle. ¿Qué diferente es? Yo ya sé que va a venir una persona, pero yo no me encuentro en la casa. Por ejemplo, vamos a hacer una reunión y de último momento me faltó comprar algo. Yo salgo rápido al súper a comprarlo, pero en ese momento llega un visitante. En vez de que me estén esperando, yo de manera remota desde el celular les puedo abrir la puerta de la casa para que ellos ingresen y ya puedan empezar ahora sí que, pues, con el objetivo, ¿no? Que si es una reunión, pues, que empiecen a separar las sillas o empiecen ahí a destapar algunos refrescos. Para eso me sirve, para yo poder dar apertura remota del domicilio. Les comento brevemente, yo tuve una situación con mi refrigerador la semana pasada. Entonces, el técnico que lo iba a ir a revisar es un técnico de confianza y él iba a llegar a las cinco y media al domicilio. Yo iba a llegar a la casa como a las seis y media. Entonces, para no esperar media hora a que yo llegara a abrirle, yo de manera remota desde mi celular le abrí la puerta con el videoportero para que él pudiera iniciar el trabajo, ¿sí? Claramente que esto, pues, depende ya también mucho de la confianza que le tengas a la persona cuando es este tipo de situaciones, pero que me ayudó, por ejemplo, a mí, porque es una persona de confianza, a que ellos ya pudieran empezar a hacer el trabajo mientras yo estaba ocupado en otras situaciones y en lo que yo llegaba a la casa. Entonces, que sepan que la apertura remota de la casa o de la oficina nos puede servir y eso lo van a estar manejando ustedes desde su celular, desde la aplicación. Ustedes van a recibir la llamada o simplemente ustedes pueden iniciar la llamada. Por aquí tengo la mano levantada de Víctor Hugo Ortiz. Víctor, si tienes alguna duda o igual toda la audiencia, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer llegar aquí en el chat y desde aquí los voy a ir leyendo, ¿sale? Entonces, que ustedes puedan hacer una apertura remota de la puerta de su domicilio, eso les va a simplificar el acceso sin la necesidad de llaves o de estar presente en el domicilio, ¿verdad? Yo de manera remota lo puedo manejar, lo puedo administrar. Ahora bien, ¿qué otro beneficio tiene un sistema de videoporteros? Y es algo muy importante y es que está disponible para todos los mercados. ¿A qué me refiero con todos los mercados? Ustedes saben muy bien que dentro de su portafolio de clientes, ustedes van a tener clientes que les interesa tener lo último en tecnología, van a tener clientes que les interesa tener la solución a alguna situación, simplemente apertura remota, no me interesa tener el mejor producto, tampoco quiero el más económico, a mí me interesa el que me solucione mi problema. Entonces, los videoporteros están en diferentes segmentos, los tenemos analógicos, los tenemos turbo HD, los tenemos híbridos, los tenemos en IP y los tenemos en multiapartamentos. Entonces, existe para varios niveles de mercado que ustedes pueden atacar con este tipo de productos. Algo bien importante que a mí me gusta hacer mucho énfasis es que todos los clientes a los que usted les ha vendido un sistema de videovigilancia pueden ser sus clientes de videoporteros. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen una puerta que cuidar. Entonces, si ya tienen su sistema de videovigilancia HiVision o HiLook, por ejemplo, pueden integrar el videoportero en dos formas. Número uno, el grabador permite añadir la cámara del frente de calle, o bien, si tienen ustedes el monitor del videoportero, pueden agregar las cámaras que ya tienen instaladas ahí en el monitor. Entonces, por eso les digo, cualquier persona, cualquier cliente que ustedes le hayan vendido un sistema de videovigilancia, le pueden ofrecer un videoportero. ¿Ok? Por eso está disponible en todos los mercados. Como comentaba ahorita, si alguien tiene alguna problemática que les haya resuelto algún videoportero, con todo gusto me la pueden hacer llegar aquí por el chat y la comentamos en estos momentos. Me comentaba ahorita, Javier, una problemática que resuelve un videoportero, pues prácticamente también es en una tienda. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen, por ejemplo, la tienda cerrada y va a llegar un cliente, si es una tienda, pues, especializada o es una tienda donde tienen poco área de piso de venta y no quieren tener a muchas personas ahí, pueden cerrar la tienda y en el momento de que llegue un visitante les notifique y listo. ¿Qué es lo que hacían antes? Dejaban la puerta abierta y ponían un chismoso, ¿verdad? Un dispositivo de los que empezaba a pitar cuando detectaba movimiento. Quiere decir que llegó alguien y salían corriendo, ¿verdad? Pues que sepan que esto se puede hacer con el videoportero. Beneficios. ¿Qué beneficios tiene un sistema de videoporteros? Primero que nada, la integración. Los clientes que tienen videovigilancia, como se los comenté ahorita, optan por comprar un videoportero por la integración. Al menos el 90% de los clientes que tienen un sistema de videovigilancia optan, cuando se les ofrece un videoportero, por adquirirlo. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, por la integración. Porque yo voy a poder tener un registro de todas las personas que llegaron a la casa, ¿verdad? O sea, cuando ellos se acercan al domicilio, presionan el botón, toda esa información, pues yo la puedo grabar en mi DBR. No significa que en el DBR yo voy a tener una lista de a qué horas llegó una persona, sino simplemente ya tengo un vigilante en la puerta. Y ya, yo voy a poder ahora sí, con la integración con HiConnect, puedo revisar los eventos de quien tocó a la puerta, me aparece lo que es la fecha y la hora, y yo desde mi celular puedo buscar la grabación. ¿De acuerdo? Seguridad. 100% de los dispositivos, sin importar dónde se encuentren, hablando de los híbridos y de los sistemas IP, le permiten recibir la llamada de quien está tocando a su puerta. Los únicos dispositivos que no permiten recibir la llamada en el celular, en la aplicación de HiConnect, son los que son analógicos, los que son Turbo HD. ¿Ok? Esos son un bioportero normal que viaja del frente de calle al monitor. Los otros sí permiten lo que es la conexión a P2P, y por eso es mucha seguridad el que sin importar dónde se encuentren ustedes, van a recibir la llamada. ¿Ok? Otro beneficio es la implementación. El 80% de lo que son las instalaciones de un sistema de videoporteros, son instalaciones muy rápidas, simples y flexibles. Les aseguro que es muchísimo más fácil instalar un videoportero que un sistema de videovigilancia. ¿Por qué? Porque solamente una cámara, prácticamente, y llevan lo mismo, ¿verdad? Video y energía. Es lo único que llevan. Entonces, normalmente siempre ponemos, y no me van a dejar mentir, en un sistema de videovigilancia, cámaras que están protegiendo la puerta, pero nunca ponemos una cámara en la puerta, pues el videoportero es esa cámara en la puerta que nos está faltando. ¿Por qué ponemos la cámara pegada a la orilla de la casa o del domicilio? Pues para vigilar la puerta. ¿Y por qué no mejor poner una cámara en la puerta? Se me hace más lógico. Entonces, para eso es. Comenta Pedro Ortiz, ¿es posible usar el videoportero en local? Es decir, sin tener acceso a internet en el celular, IBM S para PC. Sí, Pedro, así es posible. Podemos hacer una comunicación para que cuando timbren, suene en la computadora, y desde la computadora tú puedas contestar. Eso sí es posible. Escenarios de aplicación. Primero que nada, vamos a hablar de lo que son los videoporteros analógicos y los híbridos, los cuales están enfocados a lo que son residenciales. ¿Por qué este tipo de dispositivos está enfocado a lo residencial? Primero que nada, es porque la instalación es con un cable de cuatro hilos. Es una instalación sencilla, para distancias cortas. Existen equipos que pueden ser energizados por POE, es decir, que a través de un switchecito POE, yo le puedo mandar la energía al monitor, y el monitor le manda la energía a lo que es este frente de calle. Los videoporteros analógicos, como les comentaba, no tienen la función de recibir la llamada a la aplicación, pero este tipo de dispositivos están diseñados para todos aquellos, a todos clientes, a todos aquellos clientes que les solicitan tener un timbre, o un, vaya, un timbre portero, pero con la integración de video. Es decir, yo ya tengo una cámara en la puerta, cuando alguien llegue y presione ese botón, suena en mi monitor, y desde mi monitor yo puedo hablar con ellos. Entonces, para lo que es el residencial, tenemos dos dispositivos, dos gamas de productos diferentes, que son los videoporteros analógicos, y los videoporteros híbridos. Los híbridos integran la posibilidad de recibir la llamada al celular, y como les comentaba, esto es para distancias cortas, el monitor es Wi-Fi, entonces, eso nos ayuda muchísimo en la parte de la implementación, y pues claro, la integración con videovigilancia, ¿verdad? Como les comento, a todos los clientes que a ustedes le haya vendido un sistema de videovigilancia, les puede llamar para ofrecerles un videoportero, porque pueden integrar su sistema, porque van a poder poner la cámara que les faltó, ahora sí, vigilando la puerta, y pues claro, tenemos dispositivos de diferentes formas, de diferentes tamaños, para poder cubrir, o complementar la estética del domicilio, ¿verdad? Ahora bien, para oficinas y para tiendas, tenemos videoporteros IP, y videoporteros híbridos también, ¿por qué? Porque su diseño es elegante, podemos tener acceso por rostro al domicilio, o por tarjeta, contraseña, y de igual manera, permiten la integración, con la parte de videovigilancia. Oiga Ingey, ¿por qué aquí ya un videoportero analógico no entraría? No es que no entre, sí puede entrar, ¿verdad? Es un escenario, depende del tamaño de la oficina, depende del tamaño de la tienda. Si yo por ejemplo les digo, no, pues es que es un consultorio médico, pues el consultorio médico, es más o menos del mismo tamaño de un residencial, pero si ya nos vamos a que el consultorio médico, está dentro de un hospital, pues ahí no sería, ¿verdad? Entonces, ahora sí que ustedes lo pueden dimensionar por las distancias, ¿qué tan grande va a ser la distancia, que va a viajar el cable desde mi frente de calle hasta el monitor, para que podamos optar por un sistema híbrido, por un sistema analógico, o por un sistema IP. Ahora bien, para la parte de departamentos, tenemos dispositivos que permiten llamada a la aplicación de manera local, y de manera nube, ¿ok? Tenemos la llamada al monitor, tenemos generación de códigos QRs, y de pases temporales. Ahorita vamos a ir platicando un poco de qué equipos son los que cubrirían estos escenarios. Entonces, si usted dentro de su catálogo de clientes, tiene algún departamento, o multidepartamento, tenemos alguna oficina, alguna tienda, algunas casas residenciales, que puedan ustedes ya ir perfirando, qué equipos son los que podríamos recomendar con ellos. Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo aparece un videoportero híbrido, como lo comentaba, súper bien para un residencial, porque permite la integración con videovigilancia, la distancia de la instalación no es mucha, el monitor es Wi-Fi, y pues yo voy a recibir la llamada, la llamada en mi celular. Ahora, para la parte de oficinas y tiendas, tengo este videoportero, es un frente de calle, que se le conoce como un frente de calle stand alone. ¿Qué significa stand alone? Que me permite a mí ponerlo, sin la necesidad de tener un monitor. Yo simplemente pongo este videoportero, lo escaneo al código QR, lo doy de alta a la aplicación, y listo. Cuando alguien llegue y toque el timbre, pues voy a recibir la llamada en mi celular, y desde ahí yo voy a poder contestar. Ahora bien, es mi casa, es mi oficina, tengo 7, 10 empleados, doy de alta los rostros de ellos, y cuando ellos pongan el rostro en frente de esta cámara, les va a aperturar la puerta. Tiene reconocimiento facial. Entonces, yo sé que algunos de ustedes tienen algún cliente, que tiene, pues una casa muy bonita, pero que a lo mejor no tiene un sistema de control de acceso, pues ustedes le pueden implementar este sistema de videoporteros, con reconocimiento facial. Y por último, la parte de multiapartamentos, los tenemos locales y nube. El que yo tengo ahí en pantalla es el nube. ¿Qué me permite hacer a mí este equipo? Me permite a mí desplegar, ahora sí que en un multiapartamentos, en un edificio vertical, esta solución. Para que cuando ustedes lleguen al lobby, pues prácticamente pongan al departamento al que quieren ir, y puedan hacer una llamada. Este equipo no se integra con monitores, se integraría directamente al celular. Pero esto es solamente un poco de los escenarios de aplicación. Ahorita vamos a hablar de los modelos en específico de cada uno. En esta parte, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, es bienvenido. Muy bien. Nichos de mercado. Clientes residenciales. Recuerden que todos tenemos una puerta que cuidar, ya sea la de nuestra casa, nuestra oficina, nuestra tienda, la casa de sus hijos, de sus padres. Todos tenemos una puerta que cuidar. Entonces, tenemos clientes residenciales, familias que buscan mayor seguridad y control sobre quién accede a su hogar, en qué horarios esa persona se acercó a su domicilio, cuándo vino tal persona. Pues desde aquí lo podemos saber. Controlar, ¿verdad? El acceso al local, sobre todo si tienen horarios de atención en específico, o productos de alto valor, como por ejemplo una joyería. Lo mencionaba ahorita. me ha tocado ver que afuera de las joyerías siempre están guardias, claramente, y muchas veces no pueden estar más de dos o tres personas adentro de ese domicilio, ¿verdad? Entonces, pues una forma para poder iniciar la comunicación, en vez de llegar y tocar la ventana o el vidrio, ¿verdad? Pues podemos llegar, presionamos este videoportero, ya nos puede indicar la persona desde adentro, que en este momento está, el lugar está ocupado, pero que les dé 5 o 10 minutos en lo que terminan de atenderlos, o 20 minutos, dependiendo de la naturaleza del producto, y ahorita es su turno. Entonces, por eso les comento, depende mucho de la necesidad del usuario final. Hay que ir a escucharlo, ver qué tiene, para poder hacerle una propuesta, ¿verdad? Otras serían los clientes corporativos, son aquellas empresas que buscan reforzar la seguridad en sus instalaciones. Un videoportero nos permite controlar el acceso cuando es importante, ¿verdad? Ya que en una oficina corporativa hay varias entradas, o por ejemplo, tenemos un flujo muy constante de personas, o por ejemplo, tenemos proveedores, tenemos clientes, tenemos personas que trabajan aquí, tenemos este, vaya, ahora sí que muchísimas personas, pero pues no sabemos quién es quién, y nosotros podemos pues prácticamente con algún videoportero con reconocimiento facial, pues darlos, darlos de alta para, ah, ¿sabes qué? Pues él sí tiene acceso a este, a esta área, adelante, ¿verdad? Recuerden que este es un videoportero con funciones básicas de control de acceso, no es un control de acceso con funciones de videoportero, porque es diferente. Bien, vamos a pasar al catálogo de soluciones, vamos a hablar primero, este, de los videoporteros analógicos o Turbo HD, también vamos a hablar de lo que son los híbridos, posteriormente de los sistemas IP, los multiapartamentos, que tenemos para ofrecer. Bien, entonces para un sistema residencial, tenemos los sistemas analógicos, como el modelo DSX-203T, el cual es un kit analógico con pantalla a color de 7 pulgadas, el frente de calle es metálico para exterior IP65, y tiene una salida al relevador. ¿Esto qué hace? Me permite a mí colocar una cerradura eléctrica, una cerradura magnética, para que se pueda controlar el acceso, ahora sí que localmente, ¿verdad? Tenemos el sistema, el nuevo videoportero, este es un sistema muchísimo mejor que el, el 203T, ¿por qué? Porque es un sistema, vamos a llamarlo analógico, así como las cámaras, cuando eran analógicas, y luego salieron las cámaras Turbo HD, pues hay un mundo de diferencia, es lo mismo aquí, el frente de calle 203T, es un sistema analógico, vamos a llamarlo, es el dispositivo que está diseñado, para cuando alguien les pide, un sistema de videoporteros, el más básico, el más simple que tengamos, pues es este para atacar, ese tipo de soluciones, ¿verdad? Ese tipo de clientes que quieren, una solución así de simple, ahí está, pero ¿qué pasa cuando queremos, un poquito más? Pues tenemos el DSX 212, el cual de igual manera, es un sistema analógico, pero este ya tiene, o incorpora una cámara Turbo HD, que si se fijan de entrada, la principal ventaja, es que este me entrega, 98 grados de, perdón, 130 grados de visión, contra, los 98 grados de visión, que tenía el modelo anterior, este frente de calle, de igual manera, es de 7, perdón, esta cámara, esta cámara es de 2 megapíxeles, y lo que es el monitor, pues es un monitor, de 7 pulgadas, entonces, ¿qué pudiéramos decir? que el modelo 203T, es el modelo analógico, más básico que existe, pero, que ya tenemos un producto, a más o menos, el mismo costo, pero que reúne, características superiores, como lo es la apertura, en el frente de calle, de 130 grados de visión, y la instalación, sigue siendo igual, a cuatro hilos, fíjense bien, les voy a poner, rápidamente este video, sobre lo que es, la, el unboxing, de este videoportero, el DSX 212, y vean, que tan fácil, es la implementación, ok, entonces, nosotros al comprar, este producto, vamos a recibir, el monitor, el frente de calle, la cubierta, el bracket, lo que es, la alimentación, el cable de cuatro hilos, y lo que es, el montaje, del frente de calle, y el montaje, del monitor, entonces, los botones, del monitor, son mecánicos, y el frente de calle, viene con esta cubierta, de plástico, que vemos ahí, como de color, transparente, para protección adicional, a lo que es, la lluvia, y el sol, entonces, qué tan difícil, es la instalación, así de sencillo, yo conecto, el cable de cuatro hilos, de un lado del monitor, de un lado del frente de calle, es una conexión, poca y oca, es decir que, solamente en una entrada, lo van a poder colocar, y lo conectamos a corriente, listo, así de sencillo, es la instalación, si comparamos, el modelo 203T, con el modelo 212, podemos ver, que tenemos, mayor ángulo de apertura, mejor calidad, en lo que es la imagen, porque es una cámara turbo HD, con respecto, a la otra, ok, entonces, que ustedes sepan, que podemos, podemos ofrecer, este tipo de productos, este producto, salió aproximadamente, como en mayo, junio, de este año, pues que sepan, que su tiempo de vida, pues todavía es, muchísimo, verdad, también algo importante, es que, el monitor, de este, de este videoportero, nos va a permitir, integrarlo, con otros productos, que vamos a ver, más adelante, ok, muy bien, ahora vamos a pasar, a la gama, de productos híbridos, que se refiere, que es un videoportero híbrido, primero que nada, como pudieron ver, en el video anterior, la instalación, de un sistema, de frente de calle, turbo HD, era, frente de calle, monitor, y en medio, había un cable, de cuatro hilos, bueno, en un sistema, híbrido, mantenemos, esa instalación, es decir, yo voy a conectar, mi frente de calle, con un cable, de cuatro hilos, hacia mi monitor, ok, pero, quien me va a energizar, entonces, a mi frente de calle, el monitor, como puedo energizar, yo el monitor, con 12 voltios, o lo puedo energizar, por POE, entonces, un videoportero, se le conoce, que es híbrido, porque mantiene, esta conexión, analógica, por este cable, de cuatro hilos, pero, tiene el beneficio, de un sistema IP, cuál es, la llamada, a la aplicación, entonces, el frente de calle, es analógico, o turbo HD, si lo queremos ver así, y el monitor, es IP, entonces, qué beneficios, tengo yo, con estos dos videoporteros, el DSX, 302P, o el DSX, 303P, pues, que yo voy a recibir, la llamada, en la aplicación, yo puedo integrar, lo que son, los, este, las cámaras, que tengo ahí, en el residencial, o en la tienda, al monitor, de mi, de mi videoportero, y, desde ahí, voy a poder ver, las cámaras, verdad, algo importante, a destacar, es que los monitores, se comunican, a través de wifi, entonces, pues, prácticamente, las conexiones, se ven reducidas, es muchísimo, más fácil, la implementación, de, este dispositivo, por wifi, y ya simplemente, pues, la energía va cableada, hay quienes dicen, sabes que, yo quiero tenerlo cableado, que wifi, mi recomendación, siempre va a ser, aún y cuando el dispositivo, sea wifi, recuerden, que un sistema wifi, se ve afectado, por frecuencias, por muros, por distancias, por la capacidad, del router, entonces, si nosotros, lo ponemos cableado, pues, va a ser mejor, y si a eso, le sumamos, que el monitor, es POE, pues, si tú pones un switch POE, el equipo, se va a energizar, le vas a mandar, el internet, por ese cable, tu sistema, va a funcionar, de maravilla, ok, tenemos estos dos modelos, el 302P, el cual, es un frente de calle, de policarbonato, sin embargo, aunque sea de policarbonato, es para exterior, y P65, y tenemos, el 303P, que es exactamente igual, nada más que el frente de calle, ahora es metálico, ¿por qué? porque hay algunos usuarios finales, que prefieren, tanto el policarbonato, o el plástico, y hay otros, que prefieren, el metálico, y aquí vamos a ver, un video rápido, de lo que yo puedo hacer, con un, este, videoportero híbrido, ahí tengo yo, una cerradura magnética, alguien llega, y presiona, el botón de llamada, fíjense bien, aquí hicimos, algo bien interesante, si se fijan, llega la llamada, primero al monitor, y como 5 segundos después, me llega al celular, yo ahí desde el celular, puedo contestar, puedo aperturar la puerta, ahí está el botón de, de apertura, ahí se ve la cámara, este, en el celular, yo presiono el botón de liberar, o el de aperturar la puerta, ese botón azul, desbloqueado, y yo ya puedo prácticamente, empujar la puerta, para que se abra, ¿verdad? eso es una pequeña maqueta, de cómo funciona, este tipo de videoporteros, lo voy a volver a poner, para que lo, lo puedan ver, lo que hicimos aquí, lo que les comentaba, ahorita con el monitor, imagínense que ustedes pongan, la llamada a su celular, inmediata, ¿qué es esto? que si ustedes están ahorita, por ejemplo, en una junta, y alguien llega y presiona, el botón de llamada, inmediatamente les va a llegar, a su celular, la llamada, pero ¿qué pasa si hay alguien, en el interior del domicilio, que él puede atender la llamada? nosotros podemos establecer, una, un tiempo, para que primero llame, al monitor interior, es decir, cuando alguien llegue y timbre, me suene, cinco, diez segundos, adentro del domicilio, antes de que me reenvíe, a mí la llamada, a mi celular, porque yo estoy ocupado, en estos momentos, y hay alguien en el domicilio, que esa persona, sea la que atienda, la llamada, pero si ya pasaron, los diez segundos, y nadie contestó, en el interior, pues me llega así, la llamada, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, que me venga a visitar, mi mamá, este, y me marque, en ese momento, oye, pues es que no está tu hermano, porque pues ahí estaba, ahorita que salí yo, pues no, no me contestó, como él ya no le contestó, pues yo puedo asumir, que él salió, entonces, ¿quién le va a abrir a mi mamá? Pues si no se puede, pues yo desde, lo que es el celular, puedo realizar la apertura, para que ella pueda, pueda ingresar, porque alguien que estaba, en el interior, tuvo que salir, entonces, que sepan que esto se puede, se puede manejar, nos comenta Pedro Ortiz, estos frentes de calle, híbridos, los que se conectan a internet, son los monitores, es correcto Pedro, quien hace la comunicación, y la negociación al servidor, son los monitores, ¿no? Muy bien, ahora continuamos, con los frentes de calle, IP, que son, stand alone, quien me puede indicar, que es un videoportero, o un frente de calle, stand alone, ahí en el chat, para que escenarios, de aplicación, serían este tipo, de dispositivos, de igual manera, puede ser para tiendas, puede ser para residenciales, porque tienen diferentes, características, cada uno de ellos, entonces, por ejemplo, el primer dispositivo, que es el KB8113-IME, este es un frente de calle, de dos megapíxeles, de uso rudísimo, porque es puro metal, ¿sí? Es puro metal, es antivandálico, y K08, hablando de lo que es la cámara, pero todo el producto, es prácticamente puro metal, entonces, les soy sincero, la primera vez, que yo vi un dispositivo, o este dispositivo, que lo pesé, dije, oye, este producto, está muy bueno, por ahí, estoy haciendo una gira, visitando clientes, y me decían, Inge, este dispositivo, es antivandálico, porque, se lo avientas al ladrón, y pues, lo lastimas, ¿verdad? Claro, la verdad es que, si es un producto, muy muy robusto, tiene beneficios, de que este producto, puede girarse, entonces, nosotros podemos, ahora sí que, como lo hacemos con las cámaras, apuntarlo hacia una dirección, donde queremos, grabar, esa, ese acercamiento, ¿verdad? Entonces, que si ustedes tienen un sistema, o un lugar, donde necesiten un producto, que sea muy robusto, este es el producto ideal. Oiga, dije, y este llama a la aplicación, también llama a la aplicación, y me permite controlar, una puerta, ¿ok? Este es el DSKB, 8113 IME, que está aquí, en pantalla, este, para que lo, lo conozcan. Pasamos al siguiente modelo, el KV, 8113, este es un frente de calle, pues, más elegante, es un frente de calle, de igual manera, de 2 megapíxeles, este es antivandálico, pero este es, y K08, es menos, este, resiste menos, lo que es la fuerza de, de impactos, ¿verdad? De, de lo que es la cámara, el marco, que ustedes ven ahí, gris, es de aluminio, no es este, metal o acero, como lo quieran llamar, como lo es el, el 8113 IME, o sea, este es más, más robusto el IME, que, que este, sin embargo, pues, este es más elegante, ¿verdad? El otro se ve que está diseñado totalmente para un ambiente más hostil, este está diseñado para un ambiente un poco más elegante, a diferencia del otro dispositivo, este integra dos cosas diferentes, primero que nada, es que tiene un lector de tarjeta Mifer, lo que me permite a mí, que cuando yo pase una tarjeta Mifer, pueda desbloquear la puerta, entonces, en vez de yo tener que usar llaves, yo prácticamente deslizo una puerta, una persona, deslizo una tarjeta, por este bioportero, y se puede abrir, se puede abrir la puerta, algo importante, es que este frente de calle, integra, dos relevadores, lo que me permite, administrar a mí, dos puertas, ¿ok? Posterior a este equipo, tengo el 6113, que es este que se ve aquí en pantalla, este frente de calle, es muy similar al 8113, sin embargo, este es un poco más pequeño, es este más compacto, tiene un muy buen ángulo de visión, si no estoy mal, son como 129 grados de visión, de igual manera, es para exterior IP65, pero este es totalmente de policarbonato, ¿verdad? Esto es plástico, de igual manera, tiene la llamada en la aplicación, únicamente me controla una puerta, y de igual manera, tiene el lector de tarjeta MyFair, ¿ok? Y si ustedes me preguntan, Inge, ¿cuál es el videoportero mejor, o el videoportero IP, stand-alone, más, con más funciones, y más elegante, que lleguen a manejar? Pues sin duda sería este último, que sería el DSKV 9503, este es un frente de calle, que integra una pantalla Touch, de 4.3 pulgadas, tiene la función de reconocimiento facial, me permite trabajarlo como un, inclusive como un multiapartamento, de hasta 10 domicilios, es antivandálico, IK08, tiene un botón mecánico, para lo que es la llamada, se integra un sistema de videovigilancia, bueno, todos se pueden integrar un sistema de videovigilancia, su cámara, la dan de alta como si fuera una cámara IP, este, y este me permite a mí, por ejemplo, también, tener lector de códigos, de códigos QR, vamos a ver un video, de cada uno de ellos, vamos a empezar primero, con el, el antivandálico, como pueden ver, pues es este, totalmente, metálico, ahí le estamos pegando con un martillo, y, pues que sepan, que es este, es antivandálico, tiene este, esta función, que es lo que les comentaba yo, para poder, ajustar el ángulo de visión, del dispositivo, es POE, entonces la parte de, desplegarlo, o implementarlo, pues es muchísimo más, más sencillo, permite funcionar stand alone, y permite también trabajar, directo a lo que es este, la aplicación, entonces, lo podemos integrar, inclusive con un monitor, no hay problema alguno, ok, ahí desbloqueamos la puerta, y listo, para que ustedes lo, lo conozcan, pasamos ahora, al video portero, DSKV 8113, como tenemos aquí en pantalla, aquí está, lo tenemos en medio, si se pueden ver, del lado izquierdo, tenemos el 6113, el 8113, y el, el antivandálico, el metálico, verdad, este tipo de video porteros, ahí lo que estamos viendo, es el 6113, como les comentaba, es de policarbonato, totalmente, tiene la opción, de la llamada, a la aplicación, lo podemos integrar, a un monitor, o recuerden, que inclusive, podemos tener monitores adicionales, ahí por ejemplo, estamos pasando, lo que es mi licencia, de manejar, esta es una tarjeta, Mifer, y con esa tarjeta, pues yo puedo aperturar, la puerta, ahí tenemos el 8113, como les comentaba, es más elegante, y este, pues es prácticamente, antivandálico, verdad, que es el, el 8113, IME, si yo tengo, más de un monitor, yo puedo, cuando yo presione, el botón de llamada, pueden sonar, todos los monitores, al mismo tiempo, como monitores secundarios, inclusive, esos monitores, pueden llamarse, entre sí, entonces, aquí los vamos a, a ver en pantalla, ¿sí? ahora vamos a pasar, a lo que es, el 6113, es un pequeño unboxing, de este videoportero, como les comentaba, es un videoportero, de policarbonato, tiene lector, de tarjeta Mifer, un ángulo de visión, de 127 grados, 129 grados, ahí está, como les comentaba, es muy estético, muy, 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 muy buena, la parte de la estética, para, para domicilios, ese circulito, se retroilumina, durante la noche, para que sea, una luz de asistencia, y se ve, lo que es la parte, del lector, de tarjetas, y lo que es la parte, de la cámara, ok, y por último, vamos a ver, el videoportero, con reconocimiento facial, que les comentaba, ahí lo tenemos, en pantalla, y vamos, para que lo vean, ahí está, para que tengan ustedes, una idea, más o menos, del tamaño, del lado izquierdo, tenemos el frente de calle, del lado derecho, tenemos lo que es el, un celular, es un iPhone, 15, ahí hacemos, la apertura, con la tarjeta, tenemos lo que es, la pantalla, como nos comentaba, es ICA08, el botón mecánico, de llamada, nosotros, por ejemplo, podemos presionarlo, y nos llega inmediatamente, la llamada, a lo que es el celular, pues prácticamente, como el celular, estaba bloqueado, pues necesitamos, aceptar, o desbloquearlo, para poder recibir, ahí la llamada, e inmediatamente, nosotros ya estamos, estableciendo, una comunicación, con el domicilio, de acuerdo, entonces, vamos a continuar, muy bien, lo que vimos ahorita, fue prácticamente, la solución de, videoporteros, IP, stand alone, que pueden trabajar, con monitor, o pueden trabajar, sin monitor, como ustedes, lo, lo requieran, lo que vamos a ver, a continuación, son los, videoporteros, IP, multi apartamentos, que para empezar, si se fijan, el modelo, KV, 8213, y 8413, los primeros dos, son muy similares, al 8113, de hecho, físicamente, son las mismas dimensiones, lo que cambia, es que tenemos ahora, dos botones, y cuatro botones, para dos departamentos, y para cuatro departamentos, entonces, este tipo de dispositivos, sí o sí, estos dos, el 8213, y el 8413, necesitan, necesitan tener, una, un monitor, sí, en cada departamento, por lo que, lo que vamos a dar de alta, a la aplicación, sería el monitor, entonces, cuando alguien llegue, y presione el botón, yo voy a recibir la llamada, vas al departamento, uno, pues presionas el botón, uno, vas al departamento, dos, presionas el botón, dos, y quien me hace la llamada, no es el frente de calle, sino es el monitor, que está dentro del departamento, uno, y dentro del departamento, del departamento, dos, de igual manera, soporta, lo que es apertura con tarjetas, podemos dar de alta, este, hasta seis monitores, vienen unas nuevas versiones, de firmware, que nos van a permitir, dar de alta, inclusive, hasta nueve monitores, para domicilios muy grandes, pues que lo tengan, lo tengan considerado, porque aparece otra vez, el 95.03, porque se los comentaba ahorita, este videoportero, se puede dar de alta, y lo podemos manejar, como multiapartamento, hasta para diez departamentos, y por último, tengo el, KD 96.33, pero este dispositivo, este dispositivo como tal, aquí está mal el modelo, una disculpa, es el KD 9203, que es el que tengo, del lado derecho, es un sistema de multiapartamentos, pero cuando todo el domicilio, está interconectado, fíjense bien, y pongan mucha atención en esto, porque, las personas que se dedican, a vender sistemas, de multiapartamentos, este es el principal, la principal problemática, que se topan, al momento de, ofrecer un sistema así, un sistema de multiapartamentos, cuando todo está conectado, en la misma red, pues prácticamente, se ve así como está, en pantalla, tengo mi frente de calle, que se conecta, a lo que es este, un switch POE, a un modem, a un router, como ustedes lo quieran llamar, y desde ahí, yo tengo que tirar, un cable de red, a todos los departamentos, para que estén interconectados, entonces, dentro de cada departamento, yo tengo un monitor, o dos monitores, o tres monitores, dependiendo de cuán grande sea, el departamento, y ahora sí, cuando yo llegue, voy a presionar, voy al piso, dos cero uno, o al departamento doscientos uno, llamar, inmediatamente, se hace la comunicación, de mi frente de calle, a mi modem, y de mi modem, a lo que es este, monitor, si ya el monitor, nadie me contestó, en ese momento, me redirecciona, la llamada a mi celular, y desde ahí, yo puedo contestar, pero entonces, ¿cuál es la problemática, en qué? pues imagínense, un edificio de veinte pisos, y de, no sé, cien departamentos, yo necesito cien nodos, al menos cien nodos, para la comunicación, porque yo tengo que comunicar, todos los monitores, de este sitio, con lo que es mi switch, y lo que es mi frente de calle, entonces, todo tiene que estar, en la misma red, y esa es el principal, o la principal problemática, con los sistemas, multi apartamentos, que me permiten, la llamada a internet, sí, pero yo necesito, desplegar la red, ¿alguno de ustedes, se ha tocado, les ha tocado, un sistema así, si quieren, mencionármelo ahí, en el chat, aquí me pregunta, Miguel Ángel Álvarez, en este multi apartamento, puede ser todo conectado, sin monitor, no Inge, aquí todo, en este sistema, que es en el KD9203, yo necesito, que el monitor, esté dentro, del departamento, y esté conectado, con mi frente de calle, ¿verdad? Prácticamente, el frente de calle, está aquí, en la puerta principal, y es lo que me va a dar acceso, a los monitores, pero si por ejemplo, no está conectado, el departamento, 401, con un cable de UTP, o están en la misma red, pues esto nunca, se va a llevar a cabo, por lo que yo voy a dar de alta, en el frente de calle, es decirle, el departamento, 401, es el monitor, dirección IP, 192, 168, 141, por ejemplo, entonces, así es como se maneja, bueno, comenta aquí, José Guadalupe, ¿puedo conectar, varios monitores, en un mismo departamento, Zinge, por ejemplo, nosotros podemos tener, en un departamento, tres monitores, uno principal, y como el departamento, es muy grande, pues puedo poner, dos monitores, entonces cuando llamen, al departamento, 301, por ejemplo, aquí yo los puse, yo les puse, otro monitorcito, aquí atrás pequeño, pues para simular, que tiene ese dos, dos monitores, ¿verdad? Muy bien, ahora, esto que yo les acabo, de mostrar, es un sistema, cuando todo, está en la misma red, estamos hablando, de un edificio, vertical, y todo está, en la misma red, todo está cableado, no hay ningún problema, pero que llegase a pasar, en un fraccionamiento, que llegase a pasar, en un fraccionamiento, donde, pues prácticamente, el edificio, pues no es vertical, ¿verdad? el edificio, podemos decirlo, que es horizontal, porque son 60 casas, entonces, estamos hablando, de un, de un terreno, de 300, 400 metros, de largo, o inclusive, hasta más, algo así, por el estilo, entonces, un sistema, tradicional, como el que les estaba, mencionando ahorita, va a tener, la siguiente problemática, en el siguiente ejemplo, tenemos que tener, todos los equipos, en red, el monitor, y el frente de calle, tiene que estar, interconectado, entonces, imagínense, que en un fraccionamiento, pues yo ya desplegué, mi frente de calle, yo ya puse, los monitores, en todas las casas, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora, yo tengo que conectar, todos esos equipos, en red, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo que hacer prácticamente, lo mismo que tengo aquí, pero ahora, en vez de hacerlo, horizontal, perdón, de hacerlo vertical, lo voy a tener que hacer, entonces, está muy complicado, porque las distancias aquí, van a exceder, los 100 metros, porque, tengo que hacer, una perforación, en la calle, porque tengo que ranurar, tengo que entubar, tengo que hacer, muchísimas cosas, que me van a complicar, muchísimo, la instalación, entonces, ¿cómo pudiéramos solucionar esto? Con, un videoportero, nube, ¿qué me permitiría, hacer un videoportero, nube? Lo que yo necesito hacer, es que, ahora sí que, en la puerta principal, en la reja, en el portón, en donde ustedes quieran, en el acceso principal, a este fraccionamiento, yo voy a poner, mi, dispositivo, ahora sí que es el DSKD9633, que este como tal, no es compatible, con monitores, sino más bien, es compatible, con la aplicación, con la aplicación, de HiConnect, aquí sería, la aplicación, de HiConnect Teams, ¿sí? Es algo muy importante, esta es la aplicación, de HiConnect Teams, la que me permite, a mí, efectivamente, como comenta, Jesús Rojas, este videoportero, nube, me permite, generar códigos QR, para acceso, entonces, por ejemplo, en vez de que yo tenga, que cablear, de todos los monitores, que estén en la misma red, pues yo prácticamente, me quito ese problema, y únicamente, tengo que asegurar, que donde está la entrada, yo pongo mi frente de calle, tengo conexión a internet, y listo, ahora sí, ese equipo estado de alta en la nube, yo desde mi oficina, puedo administrar, a todos los residentes, yo entro a HiConnect, y ahora sí, en el ejemplo anterior, cada departamento, era una dirección IP, cada monitor, era una dirección IP, en este sistema nube, lo que yo necesito hacer, es que, cada casa, va a tener una cuenta, de HiConnect, entonces, yo ya voy a entrar, a la aplicación, de HiConnect Teams, ya sea, desde mi celular, o bien, más cómodo, desde una computadora, para hacer la gestión, y voy a empezar, a dar de alta, por ejemplo, a la cuenta uno, arroba gmail, que sería, residencial, calzadas del bosque, o por ejemplo, calzadas del bosque, 4801, que es el domicilio, es igual, a la casa 4801, entonces, yo ya sé, que esa cuenta de HiConnect, cuando alguien llegue, y presione 4801, llamar, le va a llamar, a la cuenta uno, que es la señora, Hortensia, y que ella va a recibir, la llamada en su celular, ok, todo esto, todo esto se gestiona, desde la aplicación, HiConnect Teams, ok, para que lo tengan, lo tengan en mente, quisiera saber, si esto que les acabo de explicar, queda claro, porque, les comento, estuve haciendo una gira, estuve dando, ahora sí que entrenamientos, de un sistema de bioporteros, tanto, normal, por así decirlo, como, multi apartamentos, y no se entendía, o no quedaba muy claro, primero que nada, en un sistema local, todo tiene que estar en red, todo tiene que estar conectado, y es donde llevo, monitores, en un sistema nube, en un sistema nube, yo no necesito, tener el acceso a internet, desde mi frente de calle, hasta todas las casas, o sea, no tienen que estar interconectadas ellas, con que, la persona, tenga acceso a internet, y mi frente de calle, tenga acceso a internet, yo voy a redireccionar, las llamadas, por la nube, me pregunta Miguel Ángel, hasta cuántas puedo tener, del bioportero nube, hasta 500 personas, sí, o 500 departamentos, si lo queremos ver así, entonces, yo lo que voy a estar haciendo, es que voy a estar administrando, todas las cuentas, de todas las casas, y prácticamente, cuando alguien llegue, ah, es que quiero hablar al 303, pues el, así que la casa número 303, está al cuenta de HiConnect, mándale la llamada, en esta solución, nosotros, no tenemos monitores, es algo muy importante, aquí no hay monitores, más bien aquí, es directo a su celular, aquí no hay monitores, en el sistema nube, no se implementan monitores, se implementan cuentas, de HiConnect, y esto es a partir, del licenciamiento, ok, muy bien, muy sencillo, ¿cómo funciona? llega alguien, y presiona llamar, al residencial, por ejemplo, 101, le da llamar, se establece la comunicación, desde el frente de calle, hasta la plataforma, de HiConnect Teams, se revisa en el servidor, y encuentran, como decía ahorita, ¿verdad? el residencial, 101, es igual, a Nicolás Jiménez, que su cuenta en HiConnect, es nicolás.jiménez, arroba syscon.mx, mándale la llamada, a la cuenta de HiConnect, y el servidor, me manda la llamada, en mi aplicación de HiConnect, porque alguien está, solicitándome, ¿verdad? desde mi frente de calle, y yo desde ahí, ya puedo contestar, y se establece la llamada. aquí me comenta Pedro, ¿cuántas cuentas, por casa se podría tener, o con la misma cuenta, se puede tener diferentes celulares? se pueden dar de alta, por departamento, hasta una cuenta principal, y cinco, adicionales, vamos a llamarle así, que sería, el papá, la mamá, y tres hijos, por ejemplo, ¿no? así es como sería. pregunta Elliot, ¿requerimos una aplicación extra, como instaladores? pues prácticamente, ustedes lo administrarían, ¿verdad? que sería la aplicación, de HiConnect Teams, ustedes ingresan ahí, y van a dar de alta, los residenciales, y van a dar de alta, los domicilios. Muy bien, esto que acabamos de ver ahorita, pues fueron los, los frentes de calle, cómo funcionan, los diferentes escenarios, de aplicación, y lo que vamos a ver ahorita, es el catálogo de soluciones, pero, de los monitores, ¿ok? Entonces empezamos, de izquierda a derecha, tenemos el monitor, KH2220, que es el monitor, que se instala, para los sistemas, analógicos, totalmente. Si recuerdan, había un videoportero, que era el modelo DSX-203T, pues prácticamente, para ese equipo, tenemos este monitor, y luego, tenemos tres monitores, que son IP, que están diseñados, para los videoporteros IP, que sería, el 6320 LE1, el 6320 WTE1, y el 8520, ¿cuál es la diferencia, de el 6320 LE, con el 6320 WTE? Principalmente, la parte del Wi-Fi, el 6320 LE1, no es Wi-Fi, se tiene que cablear, y el 6320, si es Wi-Fi, ese si pudiéramos, omitir la parte del cableado, solamente conectamos, la parte eléctrica, y listo, ambos son, este, monitor IP Touch, este, son de 7 pulgadas, me permiten la interacción, con la parte de videovigilancia, y demás, el otro monitor, el 8520, es un monitor, más grande, es un monitor, de 10 pulgadas, es Wi-Fi, es PoE, es IP, me permite llamadas, en monitores, entonces, la principal diferencia, si la quisiéramos ver así, sería que es, más grande, la parte de la pantalla, ok, y ahora sí, qué nuevos productos, vamos a estar viendo, en la parte de, de, a ver si, cuáles son los nuevos, los nuevos videoporteros, o cuál es la nueva generación, de videoporteros, de la marca HiVision, pues los tenemos aquí, en pantalla, del lado izquierdo, tenemos un nuevo monitor, y un nuevo frente de calle, que va a venir en kit, es el modelo DSX-213, este videoportero, como tal, es un videoportero, Turbo HD, pero si recordarán, el modelo 212, tenía un frente de calle, de policarbonato, y este es un frente de calle, 100% metálico, este dispositivo, va a estar disponible, aproximadamente, para mediados de noviembre, principios de diciembre, posteriormente, tenemos, el DSX-312, y 313, diferencia, es cuál frente de calle, van a integrar, el de policarbonato, o el metálico, punto importante, de estos dos equipos, son los nuevos, videoporteros, híbridos, que vamos a estar manejando, el monitor, es un monitor, 6350, es un monitor, que tiene muchísimo, más grande, la parte de la pantalla, oiga Inge, pero siguen siendo, 7 pulgadas, si, siguen siendo 7 pulgadas, pero ahora, el marco, está muy reducido, entonces, la pantalla, la van a ver, los usuarios finales, muchísimo más grande, la van a aprovechar mejor, vamos a estar utilizando, el mismo espacio de pantalla, pero vamos a reducir, lo que es, el marco, de la pantalla, ok, este nuevo monitor, va a empezar a integrar, las funciones, avanzadas, que vamos a estar liberando, poco a poco, en la parte, de los videoporteros, como les comento, estos dispositivos, son nuevos, y van a estar llegando, a principios de diciembre, a mediados de diciembre, ok, cámaras, de 130 grados de visión, ambos, van a soportar, la función de llamada, a la aplicación, integración, con sistema de videovigilancia, y el marco, del monitor, va a ser, muchísimo más pequeño, va a estar muy reducido, otra cosa importante, y es que, los videoporteros, híbridos, van a permitir, la comunicación, con los videoporteros, turbo HD, que quiere decir, que si ustedes, ahorita, tienen un videoportero, 212, que es como este, pero en policarbonato, y luego ustedes, quieren comprar este, ustedes pueden reutilizar, el 100% de este producto, que quiere decir, pues que si su cliente, les está pidiendo, otro monitor, ustedes pueden reutilizar, el monitor de su sistema turbo, y pueden reutilizar también, lo que es, su frente de calle, ok, entonces, para si ustedes, ahorita empiezan a vender, los sistemas turbo, pues que sepan, que van a poder, reutilizarlos, en un futuro, ok, y la integración, de videovigilancia, como lo comentaba, al inicio, muchos, muchos usuarios finales, el 80, el 90% de ellos, compra un sistema de videoporteros, por la parte de la integración, entonces, en la parte de los monitores, si ustedes tienen un sistema, de videovigilancia, high vision o high look, ustedes pueden agregar, su DVR, su NVR, a su monitor, solamente necesitamos, cubrir, estas tres necesidades, número uno, que la resolución máxima, sea, 1080p, es decir, 2 megapíxeles, que el método de compresión, sea H.264, y vamos a poder tener, hasta 16 canales de video, oiga Inge, y si tengo, dos grabadores, de cuatro canales, pues puedes dar de alta, los dos grabadores, tú tienes hasta un máximo, de 16 canales, y esto está diseñado, para una visualización, esporádica, que se refiere, con una visualización esporádica, no es para que yo ponga el monitor, y ahí estar viendo, mis cámaras 24-7, no, es para una visualización de, quiero revisar la cámara del exterior, todo está bien, la cámara del patio, todo está bien, listo, si, no es para estar viendo, ahí las cámaras 24-7, eso por el lado, de agregar mi DVR, o NVR, a mi monitor, de mi sistema de videoporteros, ahora, por la parte, al revés, yo tengo mi frente de calle, y lo voy a integrar, a mi DVR, o a mi NVR, lo único, que yo tengo que hacer, es en el apartado, de las cámaras, en gestión de cámaras IP, darle en añadir cámara IP, y colocar la información, de mi frente de calle, que información, la dirección IP, del frente de calle, usuario y contraseña, se acabó, y se da de alta, la cámara, a veces me preguntan, Inge, y si pongo eso, voy a poder grabar, cada vez que alguien llegue, y me timbre, este sistema, se integra, como una cámara IP, lo que significa, que va a estar grabando, y va a estar visualizando, 24-7, ¿sí? No sería por detección de movimiento, no sería por, cruce de línea, no sería por algún, bioanalítico, sería una cámara, que va a estar ahí grabando, 24-7, ¿sí? Para que esperan, cómo se, cómo se integra, no sé si hasta aquí, tengan alguna duda, si hasta aquí, tengan alguna duda, creo que todas las, las dudas que han, que han estado, mencionando a lo largo, de este webinar, se han, se han respondido, de manera correcta, ¿sí? Miguel Ángel, Luis, José Guadalupe, muchas gracias, por sus, sus preguntas, sus comentarios, aquí nos comenta, Jorge Reyes, ¿ya saldrá algún modelo, con el tema, de las imágenes, con poca luz? Inge, muy buena pregunta, le comento, que todos los frentes de calle, integran lo que es la parte, de infrarrojos, Exir, de la marca High Vision, entonces, cuando hay poca iluminación, se prende el infrarrojo, y nosotros vamos a tener, una imagen a blanco y negro, entonces, la parte de poca luz, no, no, no es tema. Eh, nos pregunta José Guadalupe, ¿eso quiere decir, que la cámara, tiene alimentación continua, a diferencia de los analógicos? ¿Es correcto, José? El videoportero IP, prácticamente, entra como en un modo, de dormido, y cuando alguien presiona, se establece, se despierta, y se establece la comunicación, en el sistema IP, pues prácticamente, siempre está funcionando, ok, aquí nos comenta Helio, sobre la marca Svis, lamentablemente, estos dispositivos, pues no se podrían integrar, Svis tiene su propia línea, de cámaras, y su propia línea, de videoporteros, que si son compatibles, entre ellos, ok, muy bien, si no tienen alguna otra duda, pues yo creo que, vamos a pasar, a la parte de, la demostración, ok, entonces, si me permiten aquí, un momentito, ok, en pantalla, está apareciendo, mis datos de contacto, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto, les puedo apoyar, ok, muy bien, entonces, vamos a pasar, a la demostración, vamos a pasar aquí, a la demostración, de mi sistema, ok, y aquí estamos, nada más, en lo que se abre, la visión, y me pueden indicar, todos, si ven el celular, ahí está en pantalla, allá, si verdad, ahí tengo abierta, mi cámara, si, Fabián, muchísimas gracias, bueno, miren, aquí yo tengo, dos equipos, esto que está aquí, en pantalla, pues es el, DSKV 9503, si se fijan, pues es, cabe muy bien, en la parte, de la mano, tenemos aquí, lo que es este, el monitor, el 6320, y ambos están, en lo que es, este modo, de fábrica, entonces, vamos a empezar, a configurar primero, nuestro frente de calle, lo primero que vamos a hacer, es buscar el idioma, español, salvo que alguno de ustedes, hable portugués, francés, lo podemos poner, verdad, muy bien, entonces, vamos a ponerlo en español, y como todo dispositivo, de la marca, nos pide que coloquemos, una contraseña, entonces, aquí yo voy a colocar, la contraseña, 12345, ABC, simplemente, por temas, demostrativos, ok, pasamos a la parte, de confirmar la contraseña, vamos a confirmarla, una disculpa, estoy deteniendo, mi teléfono, con la mano, y con otra, estoy intentando, la manipulación, del producto, ok, tipo de cambio, contraseña, aquí nos pregunta, si este, nosotros queremos, poner un correo, para restablecimiento, y yo normalmente, pongo una pregunta, de restablecimiento, entonces, aquí nada más, para hacerlo rápido, vamos a poner, ABC, para poder omitir, este paso, ok, ustedes ya en la práctica, pues lo conectan, de manera correcta, muy bien, este dispositivo, dice que tiene la parte, de wifi, sin embargo, para México, esto viene deshabilitado, entonces, vamos a poner, red por cable, que el dispositivo, esté en DHCP, si lo queremos agregar, a HiConnect, le decimos que si, vemos la parte, del código de verificación, y vamos a poner, un código de verificación, yo recomiendo, poner, la misma contraseña, que tenemos, para no, estar manejando, muchas, muchas contraseñas, ok, entonces aquí le doy siguiente, y me dice, escaneé este código QR, utilizando la aplicación, muy bien, entonces yo voy a cerrar aquí, voy a abrir la aplicación, de HiConnect, ahí está la aplicación, de HiConnect, y le voy a dar, escanear el código QR, ahí se abre, en la aplicación, de HiConnect, y vamos a escanear, este código QR, ahí me aparece, le damos clic, en añadir, el nombre del dispositivo, y le damos clic, en finalizar, ok, y ahora sí, ya el dispositivo, está dado de alta, voy a regresar, a lo que es la cámara, para que ustedes, lo puedan ver, ahí está el dispositivo, ya está dado de alta, aquí me falta hacer, algún par de configuraciones, pero yo por ejemplo, ya puedo presionar aquí, deslizo, y ya puedo ingresar, al dispositivo, ok, ahí ya empezaría, a hacer otro tipo, de configuraciones, como dar de alta, mi rostro, tarjetas, y demás, entonces, lo que yo voy a hacer, es que voy a presionar, este botón, ahí se va a pausar, la cámara, porque me va a llamar, a mi celular, ahí lo están viendo, en pantalla, yo contesto, y desde la aplicación, de HiConnect, yo ya tengo, pues prácticamente, el video, desbloqueo, ahí estamos, un saludo a todos, estoy aquí, desde lo que es, el frente de calle, ahí me pueden ver, en la pantalla, desde aquí, yo puedo presionar, y desbloqueo, lo que es el, ahora sí, que la puerta, número uno, verdad, yo por ejemplo, ahí puedo poner mi mano, puedo abrir, la puerta número dos, puedo, colgar la llamada, ahí yo tengo ya, mi frente de calle, lo tengo dado de alta, en un sistema, donde tengo cámara, si se fijan, ahí está, la cámara, yo por ejemplo, voy para atrás, aquí yo puedo mandar, llamar, el video de la cámara, ahí está, si, bien, si yo presiono, el botón de apertura, me pregunta, si realmente, la quiero abrir, para evitar, un tema de que, pues sabes que, se abrió la aplicación, deslice, este por mi pantalón, y se abrió la puerta, no, por eso nos hace, una pregunta, de confirmación, abrir la puerta, ok, listo, yo desde aquí, ya puedo tener, por ejemplo, los registros, de las llamadas, puedo abrir, puedo iniciar, la llamada, desde mi teléfono, a lo que es el, al frente de calle, perdón, ok, ok, entonces, lo que acabábamos de ver, es que yo, pues prácticamente, di de alta, el dispositivo, de una manera, de una manera muy sencilla, pues prácticamente, lo único que tuve que hacer, pues fue seguir los pasos, que me indica, el asistente, de, el frente de calle, y como les comento, pues no es difícil, solamente es necesario, irlo siguiendo, no es complejo, ahora bien, si ustedes, por ejemplo, quieren integrar, lo que es un monitor, este dispositivo, lo permite, sin ningún problema, no sé si lo que mostré, o alguien tiene alguna duda, de lo que estaba presentando, sobre lo que es la, la integración, con el, con el, frente de calle, estamos bien, Javier me pregunta, aquí, si el dispositivo, una vez que está dado de alta, ya voy a empezar a recibir las llamadas, es correcto en que, una vez que tú ya has de alta, el dispositivo, a la aplicación de HiConnect, cada vez que alguien, esté presionando, lo que es este, el botón de llamada, a ti te va a estar llegando, a tu celular, ok, entonces, en el momento que tú lo has de alta, a HiConnect, desde ese momento, tú ya empiezas a recibir, lo que son, las llamadas, a tu celular, me pregunta, aquí, Iván, ¿cuántos monitores, se pueden tener, por solución? En los sistemas, que son Turbo HD, se pueden tener, máximo, tres monitores, pero en los sistemas IP, actualmente, se pueden cinco, y posteriormente, se va a liberar, un firmware, el cual me va a permitir, a mí colocar, hasta nueve, hasta nueve monitores, ok, muy bien, no sé si tengan, alguna otra duda, aquí está, traes el teléfono, y bien, voy a abrir la parte, de la cámara, aquí yo tengo, pues prácticamente, lo que es, mi frente de calle, y lo que es, mi monitor, que es lo que yo tengo, que hacer con mi monitor, lo mismo, que fui haciendo, limpio rápidamente, lo mismo, que fui haciendo, con, el frente de calle, lo vamos a activar, vamos a ponerle, una contraseña, en este caso, vamos a colocar la misma, un, dos, tres, cuatro, cinco, ABC, veamos que sí, y de igual manera, vamos a seleccionar, lo que es, el, idioma, lo vamos a poner en español, de igual manera, me pide una pregunta, de seguridad, aquí les pongo, A, B y C, rápidamente, y como lo comentaba, esto solamente es, para hacerlo, muchísimo, más, más rápido, ok, aquí me dice, si vamos a poner, este dispositivo, por IP fija, o DHCP, yo lo voy a colocar, ahorita aquí, por, por DHCP, ok, ya pues prácticamente, me la asignó, este, una dirección IP, le damos siguiente, y me dice, que si yo quiero agregarle, un equipo, y le voy a poner, una contraseña de registro, pero de igual manera, para evitar, vamos a poner, la misma contraseña, que tenga, el dispositivo, le damos siguiente, y ahora sí, me dice, el monitor es wifi, deseas colocarlo, por wifi, si yo aquí activo, wifi, me van a aparecer, las redes, a las cuales, el dispositivo, se puede conectar, y hay que poner, su usuario, su contraseña, entonces aquí, este, lo voy a dar siguiente, simplemente, para hacerlo, muchísimo, más rápido, algo bien importante, que es necesario, que sepan, es que, muchas veces, que me indican, oigan, es que yo no recibo, la llamada en mi celular, es porque se brincan, este punto, ustedes, en el ajuste de horario, que es el paso 6 de 9, tienen que poner, correctamente, la fecha, y el uso horario, en el cual se encuentran, porque, porque a veces, dejan el que viene, por default, que es el de Pekín, y como esto, se conecta, a través del servidor, para cuando nosotros, presionamos el botón, que son las 2 de la tarde, en el servidor, hora de Pekín, es otro, entonces, no vamos a poder recibir, la llamada, ok, entonces, ahí vendría un problema, entonces, ahorita nosotros, estamos a la menos 6, seleccionamos la menos 6, día, mes, y año, son las 11.20 de la mañana, del 14 del 10, le decimos que sí, siguiente, y ahora sí, me dice que si quiero activar, el servicio de HiConnect, le digo que sí, vamos a poner, un código de verificación, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, de igual manera, para hacerlo, lo más rápido, y fácil posible, ok, porque es meramente demostrativo, el dispositivo, ya está conectado, y solamente hay que escanear, ese código QR, entonces, nos vamos a ir, al apartado de HiConnect, y vamos a darle clic, en añadir, escanear el código QR, y yo escaneo, el código QR, que está ahí, añado, el monitor, y listo, el monitor, ya está, agregado, pero yo no tengo, ningún frente de calle, entonces, vamos a regresar, a lo que es mi monitor, yo le voy aquí, siguiente, y me dice, que si deseo agregar, algún dispositivo, que esté en la misma red, como este frente de calle, y aquí me aparece, entonces, yo le pongo siguiente, y, lo activo, entonces, ahora sí, finalizar, y lo que va a hacer, es que va a emparejar, el monitor, con el frente de calle, para que estos dos dispositivos, estén, interconectados, entonces, ahí se va a emparejar, va a tomar un poco, si se fijan, la fecha y la hora de aquí, ya se actualizó, ahorita estaba como la una de la mañana, esto es porque el monitor, lo mandó llamar, y ahora sí, este, el dispositivo, ya está interconectado, entonces, cuando yo presione, por ejemplo, el botón de llamada, ahorita, ahí está, pueden ver, estoy recibiendo la llamada, y no sé si alcancen a escuchar, pero ahí se ve, la llamada, en el monitor, entonces, aquí yo abro la, la cámara, y ahí está, ahí está lo que es la llamada, sí, fíjense que yo estoy aquí pasando la mano, y ahí está en el monitor, lo vamos a hacer de nuevo, yo voy a presionar, por ejemplo, el botón de llamada, y me va a llegar la llamada, en el monitor, y en mi celular, ahí está la llamada, vamos a ir a la aplicación de HiConnect, y desde ahí, pues yo ya tengo, la llamada, yo aquí, vinculé prácticamente, mi frente de calle, con mi monitor, para yo poder tener, ahora sí que, los beneficios de mi sistema, con reconocimiento facial, apertura con tarjeta, y mi monitor, ok, entonces, si se fijan, pues yo aquí tengo, dos dispositivos dados de alta, uno que sería, el frente de calle solo, y otro que sería el monitor, pero pues prácticamente, si ya di de alta, el frente de calle en el monitor, pues solamente con, tener el monitor, es suficiente, y cada vez que alguien llegue, y timbre, me va a estar llegando, por ejemplo, aquí las, de llamada, y ahí dice, miren, alguien lo visitó, si yo presiono, por ejemplo, ahorita, el botón de llamada, me va a llegar la llamada, en HiConnect, si yo por ejemplo, la rechazo, ahorita me va a indicar, que alguien me visitó, verdad, y me va a indicar, la fecha y la hora, y me llega lo que es la, la pantallita, perdón, la captura de pantalla, de que me marcaron, ¿sí? Entonces, esto pues es prácticamente, la integración, que ustedes puedan hacer, ya sea que pongan primero, un frente de calle, que esté stand alone, posteriormente, ponemos un monitor, para hacer la, vaya, la extensión, hay personas, que desean únicamente, tenerlo, en el celular, hay quienes quieren, tener el monitor, pero pues, que sepan, que puede ser escalable, ¿verdad? Podemos empezar, con el frente de calle, nada más, y después podemos, ampliarlo con el monitor, como ustedes, como ustedes deseen, entonces, esto es prácticamente, la solución, de videoporteros, como les comentaba, tenemos la llamada, a la aplicación, y recuerden, el monitor es wifi, entonces, eso les va a ayudar muchísimo, a poder hacer las implementaciones, muchísimo más, más rápido, muy bien, aquí tenemos un par de preguntas, me pregunta, Pedro, si los monitores wifi, son 5 o 2.4, todos los monitores, que son wifi, son wifi 2.4, ¿sí? por la parte de, la frecuencia 2.4, llega muchísimo más lejos, que una frecuencia, 5 gigahertz, ¿ok? Entonces, si son 2.4, nos pregunta, Jesús Rojas, la pantalla base, que es la que comparte la conexión, con otras pantallas, si el frente de calle, tiene muy baja señal, por wifi, ojo, todos los frentes de calle, son cableados, los frentes de calle, no son wifi, entonces, si el frente de calle, siempre tiene que estar, cableado, frente de calle, siempre está cableado, algo importante, que, agregó, HiVision, en las nuevas versiones, es que a partir de, la versión de firmware 2.2.80, nosotros ya vamos a poder, realizar más configuraciones, desde, la aplicación, como subir el volumen, del micrófono, el volumen de la llamada, el volumen del audio direccional, nosotros lo podemos ajustar, desde, desde la aplicación, cosa que antes no podíamos hacer, la duración de la llamada, si la queremos que sea, de 30 segundos o menos, insisto, pues es una llamada, nada más para saber, qué es lo que requiere la persona, que está tocando la puerta, ok, y bien, pues prácticamente, esto sería, esto sería todo, la parte de este, webinar, sobre la parte de los videoporteros, en pantalla, les dejo mis datos, por si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, para mí es un gusto, haber estado con ustedes, el día de hoy, les repito mis datos, soy Nicolás Jiménez, soy Product Marketing Manager, de la parte de videoporteros, ahí tienen mi correo, nicolás.jiménez, arroba, y quedo a sus órdenes, muchas gracias, a todos los que estuvieron ahí, participando, en la parte de preguntas y respuestas, Pedro, Jesús, Elliot, José, Miguel Ángel, Jesús, se los agradezco mucho, y cualquier duda, pues estamos a la orden, tengan un excelente inicio de semana, un excelente lunes, estamos a la orden.